En la cripta Moche, bajo la pirámide de la Luna, el equipo de Santiago Uceda encuentra otro esqueleto humano. Inmediatamente se evidencia que su muerte estuvo muy lejos de ser apacible. Es un individuo masculino, por las definiciones de Tania. Lo interesante de este individuo es que, en primer lugar, no está en las posesiones típicas Moche. La posesión de entierro Moche es de cubito dorsal, es tendido. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de un hombre joven, tendido en una postura muy extraña, como vemos aquí, de los pies, con las piernas flexionadas. Su cara está sobre la tierra, mirando hacia abajo, y podemos ver los brazos con la mano así, y se aprecia que la posición de los huesos de las manos es muy tensa. Probablemente tuvo una muerte dolorosa, pero no sabemos si su muerte fue natural o si fue un asesinato. Cuando Tania se dispone a coger los huesos para transportarlos al laboratorio, realiza un importante descubrimiento. Nos quedamos muy sorprendidos al encontrar la rótula todavía en su sitio, todavía articulada. La rótula aporta una pista crucial. La mayoría de los esqueletos Moche se encuentran con las rótulas fuera de sitio, lo que sugiere que cuando los cuerpos fueron enterrados ya habían empezado a descomponerse. Los arqueólogos creen que en los funerales Moche quizá dejaran a los cuerpos a la intemperie durante días antes de ponerlos bajo tierra. Una rótula intacta indica que este hombre no tuvo entierro. Probablemente fue asesinado, y después seguramente lo echaron al agujero, e inmediatamente después le echaron tierra encima. El que mató a aquel hombre lo encajó de cabeza en un agujero que era demasiado pequeño para su cuerpo. Irónicamente, este tratamiento humillante proporciona a Tania Delabart uno de los descubrimientos más espectaculares. Tuvimos mucha suerte. Esta parte del cráneo normalmente no se conserva, porque se rompe por la presión de los sedimentos. Pero como este hombre estaba tendido sobre el hombro, vemos que la cara se ha conservado. Y eso es una suerte para nosotros. Parece que se trata de un joven adulto, y podemos ver que no hay caries en los dientes. Los dientes están bien conservados, así que creemos que esta persona comió muy bien en vida. Luego, quizá nos ayude a establecer que procedía de un estatus elevado. A pesar de lo reveladoras que parezcan estas pruebas, solo aumentan el misterio. Si era un hombre fuerte y sano que llevó una vida privilegiada, ¿por qué fue enterrado sin los objetos propios de su estatus? ¿Por qué se le negó un entierro en condiciones y le metieron de cabeza en un hoyo poco profundo como si fuera un desecho inservible? En el laboratorio forense, Tania Delabart y John Verano estudian minuciosamente sus huesos en busca de la pista más insignificante sobre el enigma de esta extraña muerte. No se aprecia una causa clara de la muerte como un golpe en la cabeza o la garganta acuchillada. Solo podemos hacer conjeturas, pero también podrían haberlo estrangulado. El hecho de que sus manos estén cerradas con tanta fuerza, que es algo que no suele verse en los enterramientos, sugiere que estaba luchando en el momento de su muerte. He visto casos de autopsias de personas que fueron perseguidas en un callejón por alguien que llevaba un cuchillo o un palo de golf y que finalmente fueron alcanzadas. En el forcejeo apretaban sus manos en el último instante de su vida. Quizás fuera un prisionero, quizás un enemigo, comprado o traído de una guerra y arrojado allí como una ofrenda de un modo muy parecido al que se mataría a un animal y se le arrojaría a su tumba. ¿Por qué este hombre padeció una agonía tan humillante? Sigue siendo un secreto de los Moche. Retrocedemos aún más en el pasado Moche. Unos 150 años antes de que metieran a este hombre en un agujero como un animal y colocaran a la mujer como si estuviera plácidamente dormida, se detecta lo que parece ser el perfil de una cámara funeraria de esa época. Aparecen figuras de cerámica exquisitas, otro indicio de una tumba importante. Una de ellas es especialmente espectacular e intrigante. Es típico la representación en Moche, como se puede ver este tipo de tocado que tienes acá. Bien, lo que se está observando, que sostiene la mano derecha este individuo, lo que tenemos acá es una escultura. Al seguir excavando, sale a la luz la estatua acompañada de una sorpresa. Aparentemente se trata del autorretrato de una alforera, como ya hemos explicado anteriormente, por la presencia de estas trenzas y la vestimenta, estamos pensando que es una mujer. Y por este elemento que sostiene la mano derecha, que sería a manera de un disco, sería de luego una alforera, justamente para la fabricación de cerámica. Cerca de allí, el equipo encuentra otra figura de cerámica. Aunque le falta la cabeza, la identidad de esta es indudable. Aunque a todos le sorprende encontrarla aquí. Es una persona desnuda, y está amarrada, las manos hacia atrás. Está bien definido. Y no tenemos el rostro, posiblemente esté más abajo, porque está fragmentado. Pero por estos... Este es indicio, en este tipo de contexto, que es en la zona urbana. Porque mayormente, esta vasija la estamos encontrando en una plataforma muy cerca a la huaca, y en la huaca misma a la luna. En el Museo de Trujillo, Santiago Uceda examina el nuevo hallazgo. No hay duda de que la figura de la mujer es una obra de arte. Esta es una pieza muy interesante, y quizás hasta enigmática, porque, en primer lugar, lo que está tratando de representarse acá no es una figura casi un tipo ideal, sino un rostro humano. Entonces, no es una representación abstracta, sino un retrato. Es el rostro de una persona real. ¿Pero es la cara de una alfarera? ¿O podría ser alguien más importante del mundo moche? Quizás el prisionero desnudo sea la prueba. Seguir esta pista nos conducirá a un descubrimiento sorprendente. Bajo sus polvorientas plazas se extiende una antigua ciudad de los muertos enorme. Arqueólogos como Luis Jaime Castillo creen que hace unos 1.500 años los moche podrían haber enterrado a miles de personas en San José de Moro. Las excavaciones realizadas en este lugar han descubierto cientos de tumbas, entre ellas, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Al principio venimos Christopher Donen, un profesor de la Universidad de UCLA, y yo, que era estudiante en esa época. Estábamos buscando una cosa muy simple, una suerte de pequeño misterio, porque durante muchos años, tanto él como otras personas que investigaban el arte mochica, y yo... Durante años los arqueólogos han meditado mucho sobre lo que ellos denominan línea fina, las escenas brillantes e intrincadas que los artistas moche pintaban en sus vasijas. En el Museo Fowler de Historia Cultural de la Universidad de California, el arqueólogo Christopher Donen y la artista Kona MacLillan son pioneros en una técnica para dibujar estos desconcertantes diseños. Esto podría estar relacionado con una especie de decapitación. Pero sí, había un enterramiento. Los dibujos revelan las escenas misteriosas de la vida moche, pistas enigmáticas sobre el mundo moche perdido desde hace mucho tiempo. Las vasijas de línea fina figuran entre algunas de las representaciones artísticas más complejas que hayamos descubierto en el continente americano. Los pintores de línea fina moche habían desarrollado la capacidad de pintar escenas muy detalladas en la superficie de una vasija de cerámica. Y la complejidad de aquellas escenas es sencillamente sorprendente. Una de las escenas más sorprendentes parecía representar un sacrificio humano. En una vasija de línea fina del Museo Rafael Larco Herrera de Perú, los guerreros cortan las gargantas a los prisioneros y figuras exquisitamente vestidas beben su sangre. Pero este elenco de personajes era tan extraño que los arqueólogos se preguntaban si lo que estaban viendo era real o imaginable. Había individuos que parecían humanos, pero a estos yuxtaponían otros que eran mitad pájaros mitad humanos o mitad zorros mitad humanos o mitad murciélagos mitad humanos. De modo que, en conjunto, el grupo de la ceremonia del sacrificio parecía más bien mítico y pensamos que quizá esto solo fuera lo que ellos imaginaban que sucedía en un reino mítico. después, en 1987, los arqueólogos que trabajaban en una pirámide moche cerca del pueblo de Sipán dejaron al mundo boquiabierto al descubrir la tumba intacta más rica del continente americano. La tumba de un rey moche, Tut. Dentro, había los restos de un señor moche vestido exactamente igual que el hombre que bebe sangre humana en las representaciones de la ceremonia de sacrificio. El asombro aumentó cuando, un año después, los excavadores de Sipán encontraron la tumba de otro hombre. Su vestimenta y emblemas eran iguales a los del sacerdote que ofrece la copa con sangre a su señor. Pero quedaba una tercera figura por identificar. Sus largas trenzas y su vestido femenino hicieron pensar a Donnelly MacLillan que se trataba de una mujer. La llamaron la sacerdotisa. A pesar de sus frecuentes apariciones en el arte moche, nadie había encontrado ningún indicio de que fuera real. Posteriormente, en 1991, Christopher Donnelly y su equipo comenzaron a excavar en San José de Moro. En realidad, no pensaba que fuéramos a encontrar la tumba. Pensaba que la posibilidad era muy remota, pero valía la pena. Y, para mi sorpresa, dos semanas estábamos dentro de una de las tumbas más espectaculares que se hayan encontrado jamás. Al principio, los excavadores no sabían qué pensar de los extraños objetos que aparecieron en la tumba. Pero, a medida que avanzaba la excavación, aquello empezó a cambiar. A medida que íbamos excavando estos objetos de cerámica dentro de esta cámara funeraria, los huesos, las ofrendas de todo tipo que había dentro de la tumba, nos íbamos dando cuenta de que la persona que estaba apareciendo era alguien a quien conocíamos. Una de las estudiantes que trabajaba con nosotros en esos años fue la primera en darse cuenta de que el tocado que estábamos encontrando, la copa, etcétera, todos los elementos que iban apareciendo correspondían a una mujer que aparecía en el arte. Era demasiado pronto para celebrarlo. Primero había que demostrar que el esqueleto fuera de una mujer. Y eso no iba a ser fácil. Empecé a tomar medidas de los huesos. Hay puntos determinados en hombres y en mujeres que si no alcanzan una determinada medida corresponden a una mujer. Si la superan, son de un hombre. En este caso concreto, esta persona estaba casi rozando el límite. Decían, bueno, vamos, vamos, ¿qué es un hombre? ¿Una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? Y les dije, creo que es una mujer. ¿No podría ser un poco más precisa? Y les dije, estoy segura de que es una mujer. Y una mujer importante. La llegada fortuita del experto en huesos John Verano solventó el problema. Echó un vistazo a las medidas, examinó los huesos y dijo, es una mujer. Yo estaba encantada y en aquel momento supimos que era la sacerdotisa.